Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera va a padear Malagueña sal rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sal rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor Es linda y hechicera A cambio de mi pobreza Malagueña sal rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sal rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres mi pobreza